Tras la inauguración del Centro de Emergencia Mujer en la Comisaría Rural de Cartabio, evento que contó con la presencia de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el General Jefe de la Tercera Macrorregión Policial La Libertad, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, Alex Genaro Vázquez, expresa la importancia del mismo frente al problema de casos de violencia en todo el país. Ante todo agradecer la presencia de la Ministra, sabemos la predisposición y a la vez ella tiene ya programado las diferentes visitas y hoy ha sido beneficiado nuestro Centro Poblado de Cartabio para la atención en este Centro de Emergencia Mujer, un local muy esperado por la población ante tanto crecimiento del maltrato a la mujer. Tenemos que nosotros contribuir y apoyar, entonces nosotros también en esta gestión estamos comprometidos a eso, no queremos que este incremento siga más en aumento, al contrario, nosotros tenemos que tratar de disminuir este tema de cómo es el maltrato a la mujer. El Burgo Maestre se compromete a dialogar con las empresas privadas del distrito a fin de coordinar la construcción de un refugio y local de emprendimiento para las personas que han sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos. Hablábamos con la Ministra y justo a esto ya vamos a hablar un diálogo incluso con las empresas privadas de poder construir justamente detrás de este local policial hay un terreno de las cuales vamos a tratar de gestionar y poder tocar las puertas a las diferentes empresas privadas y se pueda construir este refugio y también que sea un local de emprendimiento para todas estas señoras maltratadas que por temor a hacer unas denuncias viven refugiadas prácticamente en una casa violentada. Entonces para ello me comprometo a trabajar junto a ello, prepararlas, capacitarlas y que ellas sean unas emprendedoras donde más adelante no tengan temor a un maltrato familiar, al contrario, puedan independizarse, poder tener un trabajo, poder tener una fuente de independización y volverse en pequeñas empresarias. La máxima autoridad distrital exhorta a las féminas y población maltratada a realizar las denuncias correspondientes pues ningún tipo de violencia debe ser callado y mucho menos quedar impune por lo que también pide a la policía dar todo el apoyo necesario. A la población, a las mujeres, a los niños que vienen de familias violentadas que no tengan temor a hacer una denuncia, que no tengan vergüenza porque muchas veces dejamos que la vergüenza nos ataque. Entonces este tipo de violencias no debemos permitirlas y también pedirle a la Policía Nacional que apoye en esta disminución, en estos maltratos hacia la mujer. Sobresale que a la inauguración del Centro de Emergencia Mujer asistieron el alcalde de Casagrande, Chicama, regidores distritales, subprefectos provinciales, entre otras personalidades. Gracias. 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 Gracias.